Bien, bien, perfecto. Ey, no me vas acá afuera, boludo. Perdón. No empecemos. ¿Quién es el que me habla, que no entiendo? Es Messi. ¿El Lionel? Es Lionel. ¿Pero no están concentrados para Croacia? Pero bueno, te dejó un mensaje. Que Dios siga concentrado. Porque yo vi al Pum que decía, trae cosas lindas, trae cosas lindas, pero... Y esas cositas lindas las quiero. Ahí está, ¿tenés? Tú un quilombo grande con eso. No, por favor. No, ya está todo bien, subimos fotos, ya está bien. Está todo bien, el Pum metió el gol, así que que le sigan mandando cositas lindas, por favor. Bueno, ¿cómo le va? Muy bien, muy contenta de estar acá. Contenta, vengo un poquito más adelante, que estoy justo a tiro de su padre. Sí, cuidado. Es nunca mejor dicho. ¿Cómo es el nombre de tu padre? Mario. Mario, Marito, ya somos amigos de algún modo. ¿Quiere sentarse mejor? Porque un hombre sentado tarda menos tiempo y sale comiendo. Y el pique corto me hace escapar del estuario. ¿Querés un cafecito? ¿Querés un cafecito? ¿Algo para tomar? La pizza, es la pizza. ¿El pedido de la pizza es María, María? María, ¿cómo era el código para cuando piden la pizza? Una. Hay un código. No, no. Yo me parece que me está diciendo negativa cuando es afirmativo. Pero cuando dice María, María, ¿a qué se refiere? ¿No le hables ese tono? Que es comisario, querido. No, 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 no. Dale bien. Te veo, señor Mario, señor Mario. Dilo tu pies. Pasa con mucho respeto. Acerca el chico de la boca, por favor, Mario. No, es Natalia, Natalia. ¡Ah, Natalia, Natalia! No, Natalia, Natalia, no la votamos. No, se me mezcló la canción de Ricky Martin, que es Así es María y... Esa es otra María, cuando vamos, otra María. María también. Trabajos sí con María. Bueno. Bueno, yo te quiero ver con las flores en tu cabeza. ¿Puede ser? Uy, uy, uy. ¿Te gusta la idea? Así empezamos. Yo te voy a pedir un favor. Con respeto, obviamente. Si me traen flores es porque tu papá reaccionó mal. Con lo cual, yo creo que lo que quiero saber es, ¿muy celoso es tu padre? Y es celoso, como todo papá. ¿Cómo no? Pero hay papás que son comisarios, además. Que es una cosa. Sumémosle ese detalle. No es lo mismo que tu papá sea celoso y tenga un puesto de flores, a que tu papá sea celoso y sea el comisario del pueblo. Y bueno, sí, sería celoso. ¿Tenés novio vos? Sí, tengo novio. ¡Oh! ¿Estabas al tanto de esto? ¿Se te pasó, Mario? Sí, sí, hace varios. ¿Hace cuánto tiempo? Cinco años. ¡Desde los quince! Mario, una consulta. No, no sabía tantos años. No sabía tantos años. O sea, ¿no tenías cinco años? O sea, ¿el número tuyo cuál era? ¿Dos años? Tres, cuatro. Tres. O sea, hay un año y pico, dos, que esta chica, no sé, nos estuvo ocultando a todos. Mentira. Eso es mentira. Brava, aparte, ¿no? Después fue mi cumpleaños de quince y al tiempito me puse de novio. A los quince, que tendría que estar jugando con la barra. ¡La criatura! No, vamos para allá, no te voy a hacer transpirar, por favor. No, me hace sentir mal. Le traes un pañuelito que está transpirando en serio a Mario, se me está deshidratando, por el amor de Dios. Bueno, o sea que llevas cinco años de relación. Cinco años. ¿Y este chico cómo se llama? Román. ¿Y Román se lleva bien con Mario? Sí, se lleva bien. Le habla a él o él se sienta, por ejemplo, en la mesa un domingo, dice, para que esto me moleste, hace clac, la pone ahí y dice, comamos en familia, tranquilos. Sí. ¿Vos cómo andás, Román? Al principio fue así, pero después no, fue más confianza y bueno. Sí. Perfecto. Ahora está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. ¿Se queda a dormir en tu casa? Pero Alejandra, por favor. Porque es un tema que me preocupa. Un segundo. Perdón. Ahora que ya te dieron, ¿te dieron para acercar un poquito? Sí, sí. Bien. ¿Se queda a dormir el pibe? Sí. ¿El comisario anda con esposas encima por cualquier cosa de último momento? No, no. Agarrá lo atribuido, lo enganchás así, duerme toda la noche en posición fetal, ¿sabés? Bueno. Lo voy a tener en cuenta. Mario, me dice si puedo seguir preguntando, porque es muy rico lo que está pasando acá. No, claro. ¿Sala qué quiere preguntar? En cuartos separados calcula cuando se queda el pibe a dormir. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Ah. Le voy a hacer una cosa. ¿Sabe por qué pregunta ella? Ella, porque atrás de cámara está la hija mayor de Salas. Y ella sigue creyendo que es un bebé. Sí, es que es un bebé. ¿Quién tiene el bebé? 20 años. ¿Usted se va a dar asomar un poquito? Venga, por favor. Venga, un segundito nada más. Voy a darle un besito nada más. ¿Cómo está bebé que tiene solamente 20 años? Mamá piensa que juega a la Barbie todavía. ¿Todo bien? Nosotros la cuidamos siempre con calzadote y le mentimos que a usted llega tarde porque fue en el colectivo. Escuchó un suegra atrás. ¿Eh? Por Dios, ¿eh? Comisario de Téjaros. La nena tiene 20. Y tiene una más chiquita porque tiene a Mica y a Luna. Sí. Luna, ¿qué la tiene? El bebé, 14. 14, que ya está en la etapa adolescente. Si la saludé y me miré vos diciendo, este es un boludo. Ya le importa un bledo. Ah, te la hay, el pelado. Ahora es un boludo. Bueno, ese es el cuadro de situación. Te armamos tonto para que te relajes para cantar. Estoy re relajada, no tengo ni idea. ¿Román en este momento dónde está? Cuando él se va, ¿qué queda detenido? ¿Cómo es la situación? No, no, él está mirando ahora. Ah, está mirando, Román, te mandamos un beso. Te lo dejamos a punto, Caramelo, tu suegro, va para allá. Bueno, rompala. Bueno, gracias. ¿Usted quería que yo me ponga eso en la cabeza? Sí. ¿Se anima? Pero claro. Bueno. ¿Le traté de este? No te queda otra. Sí. Se anima. ¿Te animás? Gracias. Está bien. Tampoco me tutees mucho que lo tengo muy cerca. A ver, Pina. Por ahí te queda grande, Pina. No, te queda grande. Si te digo, te bailamos. ¡Vamos! Yo soy Gilda. La vueltita. ¡Ritmo! La vueltita. ¡Gracias, está bueno! ¡Gracias! ¡Es un genio! Perdón. Le hago una consulta a Mario, y con esto ya lo libero. ¿Lo vio arrumar alguna noche? Usted dormía, ¿no? Se escuchan pasos. Y de repente el pibe pasa con los pantalones pingüinito, esto en la cabeza, y lo ve, ¿qué pasa si miré? Esa pelota tenía que entrar. Si entraba, estábamos todos con él. Ahí está Román. No viví esa situación. No, por favor, que no pase. No, no. A ver si confunde, piensa que es un maleante. Bueno. ¿Mario se probó la vincita alguna vez? ¿Perdón? Mario se probó la vincita. ¿No? Porque yo a un comisario le voy a poner la vincita en la cabeza. Ya estaría. No hay gusto para saber. De la única manera, en este programa serio, no es un programa serio. Sí, es serio. Kiko, amigo. Es un programa, yo soy un comunicador social serio. Yo quiero ser como el conductor del noticiero. Sí, está muy bien. ¿Cómo se llama el conductor del noticiero? El emblemático de este canal. El señor conductor del noticiero. Ah, sí. Claro. Me dicen, por favor, Rigoli, ¿verdad? Claudio Rigoli. Rigoli. ¿Qué pasa? Mira, por ejemplo. Y hoy en la tarde, un grupo de malvivientes estuvieron en la zona de una chica que hacía a Gilda. Su padre se alteró y por qué hago cuesta si son todos. Veamos las imágenes. No, está sin nada. Sí, no, verdad. ¿Y tú cuál? Todo suyo, rompala. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ya está. Descansa. Ya pasó, no dolió. Ya pasó. Vamos. Diviérgase y pasenla lindo con su hija. ¡A uno las palmas! ¡Vamos, Clara! ¡Vamos! 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 Con su padre, el micrófono por favor, el micrófono Mario por favor, Mami!